Muy buenas a todos, aquí nada anime, y pues, si no están viendo mi cara, lamento esto, sencillamente, es un poco complicado, pero ya para mañana, para el capítulo, para el video de One Piece, debería estar todo normal, espero, quiero y deseo, sencillamente. Así que bueno, ya, quitando eso de lado, quiero hablar, pues como están hablando en el título, de que pues Roku no podía hacer absolutamente nada para hacer, o para detener la guerra. ¿A qué me refiero? Pues, tal vez, si solo has visto las series, puedes pensar, oye, Roku hizo las cosas mal y todo eso, que es muy posible, muchos dicen que si hubiese matado a Sosin en algún momento, cuando sencillamente se descaliró, por así decirlo, pues sí, hubiese retrasado la guerra. Pero algo que se deja muy bien plícito en toda, sobre todo en los libros, tanto de Yang Chen, de Kiyoshi, pero sobre todo en el de Yang Chen, discúlpeme, es eso, el aspecto de que la guerra como tal, una guerra entre las tres naciones, agua, fuego y tierra, era inevitable. Que fuera, sencillamente, que la Nación del Fuego fue quien terminó tirando la piromía a piedra y quien desborcó y sencillamente atacó a todos los demás, es cierto. Pero la verdad es que cualquiera pudo haber hecho eso en cualquier momento. Había una carrera armamentística, por así decirlo, entre las tres naciones y la verdad es que es bastante interesante el hecho de que ya no importa lo que hubiese hecho Roku, no importa lo que hubiese hecho otro avatar, sencillamente la guerra era inevitable hasta el punto que terminó siendo. Yang Chen y Kiyoshi literalmente vivieron toda su vida intentando alargar la guerra. Por eso es que Kiyoshi llegó a vivir tanto tiempo, por el mismo hecho de querer, pues sencillamente, empujar la guerra lo más posible hasta que pues ya no pudo y a sus 200 años dijo, ok, hasta aquí mi labor y tengo que dar paso al siguiente avatar. Y este fue Roku, Roku que pues sencillamente, ahí hubo 16 años que aprovecharon, aprovecharon su, este, también un poco su inestabilidad, pero sencillamente no hubiese hecho nada más. Lo máximo que pudo haber hecho es sencillamente postergar aún más la guerra, pero sencillamente ya estábamos en un punto muerto, al menos para la Nación del Fuego. Así que básicamente esa es la idea del video, espero que se haya dejado entendido bien y para que se entienda bastante mi punto y que sí, en palabras sencillas, esto me ha puesto a replantear, discúlpeme, lo que es Roku como personaje, porque yo también pensaba que era un minuque que sencillamente le dio todas las respuestas a Zang, pero ya tiene un panorama completo, es completamente diferente. Así que bueno, voy a dividir este video en las siguientes partes. Quiero hablar del contexto, todo lo que pasó tanto en Yangchen y en Kiyoshi, sobre todo en el libro de Yangchen, que nos hablan un poquito más de esto. Quiero hablar de, este, la situación del mundo en las épocas de Roku, lo que pasó, este, en temas de Sosin, ¿Y qué hubiese pasado si es que, pues, sencillamente incluso Roku hubiese matado, hubiese hecho lo que siempre le pedimos? Sencillamente creo que no hubiese cambiado nada más con esos cuatro puntos. ¡Empecemos! A ver, en lo que respecta al contexto, es básicamente lo que me cuentan en el libro de Yangchen. ¿Qué es lo que me cuentan en este libro? Pues muy sencillo, básicamente hay disconformidad, disconformidad y, ya lo dije, una especie de paz armada en las tres naciones. Pues obviamente los nómadas aires aquí no intervienen. Y es que ya se estaba viendo. Y eso, como dije, es muy relacionable a nuestro mundo. Ya que cuando, pues, sencillamente vas creciendo tu nación, vas a llegar al punto donde el mismo territorio que tú ya posees, pues, no es suficiente para lo que quieres hacer y sencillamente no te da abasto. Y, pues, ya no queda otra más que expandirse. Y la única forma de expandirse en estas situaciones es conquistar. Es aquí donde sencillamente las naciones como tales intentan o desean armarse para la futura guerra que se puede llegar. Y, pues, todos, absolutamente todos, tienen esto. De hecho, incluso llegaron a secuestrar, porque sí, esta es la palabra que debería usarse, secuestrar, personas para convertirlas en armas que eran los maestros de combustión en esa época. Incluso en épocas de Kiyoshi, quien, este, tenía la mayor, este, fuerza militar, era, bueno, quien deseaban encontrar al primer maestro Rayo para, pues, sacar la información. Un poquito muy por encima, pero es una idea, sencillamente. Entonces, se puede ver bastante bien el hecho de que se quiere armar militarmente. Y que tanto las naciones del agua y del fuego, porque obviamente todo eso nace de la nación del fuego, y que digo agua y tierra, pues, sencillamente no iban a quedarse de brazos cruzados. Esa tensión ya existía. Existía desde hace muchísimo antes que Roku, sinceramente. Existía ya desde las épocas de Yang Chen. Y considerando que Yang Chen fue un avatar bastante longevo, y que de hecho Kiyoshi es el avatar más longevo, este contexto permite hacer que no solo, pues, Sosin haya sido el desgraciado que quiso la guerra porque eso, porque el otro. No. No, de hecho, esas ideas de la guerra no son suyas. No al 100%. Roku no, este, que digo Roku, este, Sosin no se levantó de un día y dijo, pues, voy a conquistar todo el mundo. Muajaja, no. Esas ideas ya están implantadas en toda la nación del fuego, y por eso fue tan fácil hacer que estos se moviesen, porque, aunque tu rey, este, quiera algo, sencillamente, las tropas como tal, este, no iban a atacar de fríe a la nación del aire, considerando que eran considerados, valga la redundancia, seres angelicales prácticamente, personas que, este, eran santos. Entonces, para que estos mismos llegasen a atacar, masacrar este pueblo, pues, sencillamente, este es el hecho, de que ya les venían con esta idea preconcebida de que la nación del fuego, del aire, era enemigo, de que la nación del fuego era la mayor, o la más grande que existe en todos los tiempos, que esto, que lo otro, y sinceramente, esto hace que no importa qué es lo que hubiese hecho Roku en ese momento, la idea ya estaba implantada, que, de hecho, a él no le implantan esta idea, no porque, pues, no exista, sino que, como es el avatar, los sabios del fuego lo mantuvieron alejado de esta ideología, y, sobre todo, a cumplir los 16 años, se fue a tomar por culo, a conocer las otras naciones, a entrenar los otros elementos. Entonces, nunca hubo este factor de mal lavado de cerebro, llamémosle así, que, pues, le permitió tener una visión muchísimo más correcta del mundo y muchísimo más pacífica. Obviamente, también, hay que ver que estamos viviendo épocas post-Gyoshi, quien, sencillamente, estuvo aquí por 200 años, más de 200 años, ayudando y, sencillamente, manteniendo todo en paz, haciendo que, pues, la guerra se dificulte y se atrase muchísimo, muchísimo tiempo. Pero eso, que se atrase, no que, sencillamente, se acabe o que se elimine. Ahora, hablemos de cómo estaba el mundo en épocas de Roku. Pues, sencillamente, acabamos de regresar, bueno, de terminar la época de Yangchen. El mundo, como es Roku, no tenía mayores problemas. De hecho, él es un avatar que no tiene muchísimas cosas que hacer. A priori, vas a leer un libro de Roku hace rato, o dentro de relativamente poco tiempo, por lo cual, no sabemos a ciencia cierta si es que hubo o no hubo problemas. Pero, a priori, no había problemas. Gyoshi lidió, literalmente, por 200 años con todo. Y lo relativo al tema político, el tema espiritual, desconozco cómo se dio. Pero, al menos, el tema político se fue de, o se dio de una gran manera. O sea, ya que, este, todo el mundo parecía o, sencillamente, fingía estar en paz. Ya mencioné en la parte pasada que esta paz era, más que nada, una paz armada. Todo el mundo se estaba alistando para la guerra. Simplemente querían ver quién Chuta lanzaba la primera piedra. Y fue terminando, o bueno, quien terminó siendo fue la Nación del Fuego. Pero, bueno, el punto aquí es el hecho de que Roku en ningún momento tuvo problemas de gran envergadura, podemos decirlo. No tuvo estos problemas que, sencillamente, puedes decir, no es que mira el gran atentado. Lo máximo que llegó a atentar o tener fue cuando vio las... Bueno, hasta donde sabemos, como digo, hay un cómic, cómic, este, que estoy diciendo, un libro de Roku en camino. Y, pues, podría darnos más luz sobre eso. Pero, como estaba diciendo, lo único que sabemos, así es cierto, es que Roku es, sencillamente, en su mayor atentado fue descubrir que había colonias de la Nación del Fuego en el Reino Tierra. Pero que eso es lo que conlleva al enfrentamiento contra Sosin. Enfrentamiento que Roku, sencillamente, decide perdonarle la vida única y exclusivamente por su amistad pasada. Que eso ya lo hablaré más adelante. Pero eso implica varias cosas. Si es que Sosin, que digo, Roku, pues, pudo perdonar la vida de su amigo, pues, no es por debilidad. Al menos no lo pienso como tal. Creo que eso tiene que ver muchísimo con el mundo en el que está viviendo. Pero, un mundo de paz, un mundo tranquilo, pues, sencillamente convierte a Roku en una persona que, sencillamente, no desea el mal. No desea estar ahí peleando. Entonces, ve que todo el mundo se está llevando bien. Ve que, sencillamente, no necesitas ir a putazo limpio a ayudar a la gente que, pues, es lo que hubiese hecho Kiyoshi. Bueno, no, técnicamente Kiyoshi es una persona, un pan de dios en un cierto punto de vista. Pero, sí, es alguien bastante estoico. Entonces, posiblemente, sí hubiese tomado más cartas en el asunto. Pero, Roku es criado en esta, pues, sencillamente en realidad diferente. Podemos llamarlo de esa forma. Y esto es lo que permite, pues, que el tipo sea un poquito más diplomático. Y crea en las personas. Que creo que es el mayor problema de Roku. Cree que, sencillamente, que, poniendo un poco de cascarrabias a su amigo, pues, sencillamente terminaron las cosas. Pero, no. La verdad es que Roku tiene un mundo muy tranquilo, muy calmado. Que es un poco lo que le pasó a Kurok, también. Que, sencillamente, el pata hasta relativamente bien entró en sus últimos años. Porque, no puedo decir ni juventud, ni juventud que estoy diciendo, vejez. Porque, sencillamente, el pata murió a los 33. Pero, básicamente, este... Él era un desmadre porque todo el mundo estaba tranquilo. Roku no fue un desmadre. Pero, sí fue un Outdoor que se tomó su tiempo. Demasiado tiempo en aprender los elementos. Viajar por aquí, por allá. Que esto es, obviamente, lo que el mundo le permitía hacer. Ya que, al fin y al cabo, el mundo es en paz. Kyochi hizo un montón de cosas que ayudó a un montón de gente. Entonces, no había ninguna razón de peso para, sencillamente, decir, ok, hasta aquí. Todo se fue, este... Vamos a desalabar, tal vez. No, no. Todo estaba en paz, en muchos aspectos, es la palabra. En lo que respecta a Sosin, sencillamente, el desgraciado ya lo tenía todo perfectamente planeado. Y ya lo dije. Esto parece que es más un tema de que, pues, sencillamente lo educaron así. De que el plan ya existía. Y están aprovechando el hecho de que, pues, Kyochi ya no estaba. Y que, de hecho, tenían al Avatar del Fuego aquí con ellos. Y que, incluso, podrían llegar hasta a utilizarlo. Podríamos decir en todo eso. Por eso es que Sosin, en ese momento, habla con Roku. Quiere, este... Motivarle. Quiere, como que engatusarle. Quiere decir la idea, la idea de que esto, que lo otro. De que hay que unir a las cuatro naciones en una sola. Que mira a la nación del fuego. La prosperidad, hay que llevarla. Se lo pinta muy bonito. ¿Para qué? Sencillamente, para lo que es. Y lo que tú y yo sabemos lo que es, sencillamente. Obviamente, lo pinta demasiado, demasiado bonito. Pero ese es el problema. Que es, literalmente, una mentira en todo lo de la regla. En todo el sentido de la palabra, más bien dicho. Por eso es que, sencillamente, no logra engatusar a Roku. Roku es un Avatar que, hasta donde podemos saber, ya tiene cierta relación con Kyochi. Entonces, no se dejan engatusar. Él sabe que las cuatro naciones son eso. Son cuatro. Una cosa muy diferente hubiese sido que, pues, por poner un ejemplo, poner islas internacionales para hacer tratados, comercio, algo así. Pues, sencillamente, esto hubiese sido muchísimo mejor. Pero, obviamente, Sosin no se refería a nada de esto. Pero, ¿cómo es que esta idea comenzó a permear en Sosin? Ya lo dije. Esto es educación. Creo que la gente ya estaba muy metida en todo esto. Ya la gente estaba siendo educada a favor de esto. Y es cierto que tanto Roku como Sosin, al ser de la nobleza, tienen un estilo de educación diferente. De hecho, no me extrañaría que los mismos sabios del fuego, que, como dicen posteriormente, o en la leyenda de Ank, los sabios del fuego eran fieles al avatar y no es hasta que, sencillamente, cada vez más y más y más tiempo el avatar no llega que ellos, sencillamente, se rinden y se sublevan a la corona de la Nación del Fuego. Pero, posiblemente, los mismos sabios del fuego hicieron o criaron a Roku con la única y exclusiva intención de evitar que, pues, el pata fuese contaminado por toda esa idea de la guerra de la Nación del Fuego. Mientras que, pues, de rebote de Sosin también. Aunque creo que, con respecto a Sosin, pues, su padre, tutores personales, pues, sencillamente, le motivaban en este aspecto. Hasta tal punto que, cuando tenían 16 años, tanto Roku como Sosin se paran caminos y aquí aprovecharon para meterle full toda la idea de la guerra a Sosin. Y este, posiblemente, dijo, oye, no es mala idea. ¿Para qué? Con todo lo que sé, con todo esto, pues, sencillamente, podría llegar a ser factible. Y esto es el contexto. Sencillamente, Sosin se le lavó el cerebro, posiblemente, pero que la idea en sí, él la ejecutó a todo su esplendor. No quiero decir con esto de que el pata está siendo justificado, de que eso, no, no. El pata, de hecho, literalmente lideró un genocidio. No importa lo que haga, no importa cómo lo pintes, el pata no tiene, sencillamente, perdón de Dios bajo ningún concepto. Entonces, creo que eso es bastante más importante que, sencillamente, decir, este, no es que, mira, que le lavaron el cerebro. Sí, posiblemente, pero el pata hizo las cosas mal y tiene que haber siempre las consecuencias de tus propias acciones. Y en este caso, esas son las consecuencias. Que, al fin y al cabo, el pata, pues, tuvo que morir y, sencillamente, de hecho, no murió en paz. Pero, creo que todo esto se aprovechó con el aspecto de que su familia, una de las familias real, pues, sencillamente no pudo educar a este, como él quería a su hijo, hasta que, eventualmente, Roku se fue y ya lo pudieron hacer más tranquilamente. Realmente, Roku, como tal, este, ¿Qué hubiese pasado para que, pues, o qué hubiese pasado si es que él mataba a su amigo Sosin cuando se enteró todo esto? Es decir, estoy hablando de la escena en la que él, literalmente, deja a Sosin ahí, en un palo, colgando, este, a una cantidad muy considerable de metros arriba. Pero, no hubiese cambiado mucho la situación. ¿A qué me refiero? Que sí, muchos, yo incluido, en su momento, también pensamos que pudo haberlo matado, que otra persona, este, se tuviese que hacer esto, y al hacerlo, pues, sencillamente tenías, o desacabas al mayor genocida de toda la historia de Avatar, la persona que más había hecho daño, bla, 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 bla. Cierto, pero la verdad es que, con todo lo que he dicho en este video, no hubiese cambiado nada. Digamos que Sosin en ese momento tenía un hijo, quien le daría, este, el trono. Creo que era Azulón, el abuelo de Zucco, pero no sé, creo que no era 100% seguro, pero bueno. Digamos que deja a su hijo. Su hijo, pues, va a tener gente que lo va a terminar educando. Gente que, de hecho, tal vez, posiblemente, también educó a su padre. Que, de hecho, va a seguir viviendo, o va a comenzar a tener rencor hacia el atarroco por lo que le hizo a su padre. Entonces, matarlo no haría nada más. Las personas que corrompieron a Sosin, también corromperían a su hijo. Si es que ya no lo está haciendo desde el principio. No sabemos que, si es que el mismo Sosin, y comenzó a, este, mencionarle todo esto de la guerra a su hijo, desde edades tan tempranas, pues, considero que tal vez es posible, ya que lo hicieron con Azula. Entonces, posiblemente, también lo hagan con él, a mi punto de vista. Pero, sencillamente, es lo más jodido. Que el pata nunca hubiese terminado bien. Que, si es que Sosin moría, su hijo iba a estar en todas las células para acabar, o, pues, más que acabar, seguir, este, con el plan de su padre de conquistas, lo que habría, eventualmente, hecho que el genocidio se diese de una u otra manera. Posiblemente, Roku, en ese momento, atacaría, o fuese más, eh, activo, podemos decirlo. Pero, es sencillamente, y valga la redundancia, atacar fuego con fuego. No haces absolutamente nada. No ayudas en absolutamente nada. Más que causar más dolor y pérdidas. E incluso, si es que me puedes decir, ok, pero qué pasa si Roku hubiese tomado el trono. Pues, no hubiese sido tampoco muy agradable de ver. Ya que, la gente hubiese visto esto no como un acto de, este, equilibrio y nada de esto. Sino, del avatar, pues, abusando de su poder para dar un golpe de estado. Entonces, no hay forma alguna en la que todo esto hubiese terminado de una forma correcta, de una forma complaciente para todos. La verdad es que no. No, sencillamente, aquí, quien terminó perdiendo es la gente. Porque se sumieron en 100 años de una guerra que nadie, más que las altas esferas, por temas de expansión pura y dura, como se nos muestra en el libro de Yang Chen, que siempre los confundo de los nombres, perdónenme, pues, eh, buscaba. Y, sinceramente, es lo más triste que hay. Que, pues, no importa lo que hubiese hecho Roku, la guerra iba a pasar. Ya Yang Chen, haciendo un montón de maravales políticos, por decir lo menos, logró aplazar la guerra. No bien, Kiyoshi hizo lo mismo, solo que con temas más militares y más de ofensiva. Decir, ok, si es que tú me haces daño, yo te haré daño. El clásico produjo, pero sencillamente le funcionó y logró aplazar la guerra muchísimo más tiempo. Pero Roku ya no había punto de comparación con la muerte de Kiyoshi. Sencillamente, hubo 16 años fácilmente en los que pudieron hacer los planes. Hacer que Sosin sencillamente sea el encargado de hacer todo eso. Intentar corromper al avatar este Roku, pero obviamente ese serio pictorio ya no había nada. Literalmente, todo esto estaba construido. Solo faltaba el detonante. Y la verdad, aunque Roku pudo haber retrasado el detonante, cierto, pero no lo frenó. Y nunca lo hubiese podido frenar. Pues, tal vez lo máximo que pudo haber hecho en ese momento fue atrasarlo un poquito más matando a Sosin, pero sencillamente hubiese atrasado la guerra hasta que Azulón sea mayor y tres cuartos perder lo mismo. Todo el pandemonio vuelve, toda la destrucción vuelve y sinceramente no se hubiese hecho absolutamente nada valga la redundancia. Es sencillamente lo más trágico que hay, que podremos criticar a Roku todo lo que queramos, pero él no podía hacer nada. Matar no hubiese solucionado nada, la guerra no solucionó nada y al final es lo que hay. Así que bueno, ya sin nada más que decir que me dejen un buen like, comentario de seguridad, disculpen otra vez por lo de la cámara, video corto también aprovechando todo esto y pues me encantaría verlos el día de mañana con otro video o si no la próxima semana con otro jueves de Avatar. Así que bueno, tengan un bonito día, bye. Bueno, si has llegado hasta aquí quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedirte un like que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más muchas gracias por ver y hasta la próxima.